El Gobierno de México firmará un convenio para comprar Iberdrola, 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que comparece ante un tribunal en Manhattan, Nueva York. Se declara inocente de 34 cargos en su contra. Al silbante Fernando Hernández le salió barato el rodillazo a Lucas Romero. Ya tiene una sanción. Será suspendido por 12 partidos. Santa Fe Clan realiza un concierto gratuito en Azotea y reúne a miles de personas en Guanajuato. El rapero lanza convocatoria en sus redes, canta y es aplaudido por sus seguidores.